Yo le saco tarjeta roja a las personas que me amenazan. Yo le saco tarjeta roja a las personas que no le prestan atención a mi salud. Yo le saco tarjeta roja a las personas que me obliguen a hacer algo que yo no quiero. Yo le saco tarjeta roja a las personas que me ponen en riesgo. Yo le saco tarjeta roja a las personas que vulneran mi seguridad. Yo le saco tarjeta roja a los hombres que lastiman a las mujeres. Yo le saco tarjeta roja a las personas que insultan a las niñas. Yo le saco tarjeta roja a las personas que quieren causarme daños psicológicos. Yo le saco tarjeta roja a las personas que atentan contra mi vida. Estamos en contra de toda situación. Que atente contra nuestra identidad. Yo le saco tarjeta roja a las personas que me ponen en riesgo. Yo le saco tarjeta roja a las personas que me ponen en riesgo. Yo le saco tarjeta roja a las personas que me ponen en riesgo. Yo le saco tarjeta roja a las personas que me ponen en riesgo. Yo le saco tarjeta roja a las personas que me ponen en riesgo. Yo le saco tarjeta roja a las personas que me ponen en riesgo.